Prometeme mi amor que nunca me vas a dejar Su tilla tu mente no se que pueda pasar Prometeme mi amor que nunca me vas a dejar Su tilla tu mente no se que pueda pasar Se me va a parar mamita se me va a parar Se me va a parar mamita se me va a parar El corazón mamita se me va a parar Se me va a parar Se me va a parar Puse este artículo que salió en Herald De lo del bloqueo y mucha gente reaccionó diciendo, voy a quitar los comentarios porque primero son la gente que lo quiere a uno que se acerca, pero después empieza mucha gente con muchos comentarios, no puedo, me desconcentro de lo que quiero decir. Y mucha gente me escribió para atrás diciendo, pero tú no hablabas, o sea, no era que tú no hablabas de política. Y yo, señores, no estoy hablando de política, estoy hablando de un momento bien, bien duro, bien difícil que estamos pasando todos y toda la humanidad, el mundo entero. Pedir que en este momento quiten el embargo a una isla, a Cuba, a nuestro país, el país de muchas de las personas que están aquí conectados, no tiene absolutamente nada de política. Creemos que es una razón humanitaria que bien merece, que tiene peso suficiente como para que no estemos sufriendo ahora mismo los embates de desembarco. Otra de las cosas que me decían, bueno, y entonces, en el punto este de hablar o no de política, primero que todo, señores, y si decido hablar de política, o si hay una parte en el tema en el que yo estoy pidiendo que humanitariamente en este momento quiten el embargo de la isla, si hay una parte donde tengo que tocar la política, simplemente tengan en cuenta que yo decido, yo soy una persona libre, yo decido cuándo quiero hablar de política, cuándo quiero compartir de política, que es algo que verdaderamente no me interesa, no me agrada mucho, pero lo decido yo. No es que voy a hablar de política cuando alguien me pregunte o forzadamente tener que hablar de política, porque primeramente yo soy una persona que yo no cuido muchísimo que lo que es la paz de este templo, o sea, nadie me la pueda arrebatar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, pues eso, lo decido yo, yo decido cuando hablo de política y si quiero hablar de política, que es el punto este que voy a tocar ahora, que es lo que muchas de las personas, porque tengo que decir que la gran mayoría de las personas apoya que en este momento se quite ese bloqueo o embargo, como le llamen, ¿no? Y un porcentaje, otro porcentaje bastante considerable, dicen automática y mecánicamente que el bloqueo es interno, el que hay en Cuba. Y ahora yo sí decido hablar de política con ustedes, nadie me está mandando, nadie me está forzando a hablar. Y esto puede ser un debate con muchas personas que están de acuerdo o que están en contra de lo que yo estoy diciendo ahora. Y es que ese bloqueo interno de los que ustedes hablan, claro que sí existe en Cuba, por supuesto que existe. Yo no voy a tapar el soco con un dedo, no les voy a... Y no es que pienso que el que está obviando este tema está mintiendo, ni nada por el estilo. Las personas ven las cosas de manera diferente. Yo sí pienso que lo hay. No tengo mucho tiempo para discutir de esto, ni hablar de esto, porque verdaderamente no es el pollo del arroz con pollo. Pero sí creo que hay un bloqueo interno, por supuesto. A diferencia de mi amigo Israel, que es una persona que quiero mucho, Israel Roja, que es un tipo que verdaderamente, cuando yo me siento a... Cuando yo comparto con Israel, nosotros compartimos sobre música. Verdaderamente, yo no les voy a mentir. Y él no me va a dejar mentirles tampoco. Cuando yo hablo con Israel, que es una gran persona, hablo de música, y no me interesa hablar de política, porque ninguno de los dos somos políticos. Pero yo discrepo de que no existe un bloqueo interno en Cuba. Por supuesto que sí, lo digo con mucho respeto sobre todas las cosas, porque no quiero que mi opinión sea... Yo lo que no voy a decir... Yo no voy a remeter en contra de eso, porque este bloqueo interno que existe en Cuba, con características muy diferentes, existe en otros muchos lugares del mundo. ¿No? Pero hablando y quitando los bloqueos, que no es lo más importante. Lo importante es que en este momento, que estamos en una crisis humanitaria, señores. Una crisis sanitaria, humanitaria. Una pandemia que verdaderamente bien merece que Cuba no pase, no tenga que enfrentar ese bloqueo que, si bien muchas personas me han explicado que no existe para los medicamentos, si queda muy claro, ¿entiendes? En este... En este... En esto que salió hoy en el Herald, si queda muy claro, de una manera solapada, de que esto... Eh... De que... Si sucede, a veces por miedo, la gente no se aventura. Entonces, más allá de que sea cierto o no, porque verdaderamente yo no puedo... Yo creo que sí... O sea... A pruebo... O sea, me siento... O sea, me gusta muchísimo la idea de que haya salido en el Herald, porque cuando lo puse hace unos días atrás, todo el mundo me atacó diciendo que... Bueno, no era que me estaban atacando. Muchas personas me decían que la noticia era falsa. ¿No? Entonces ahora, otra de las cosas que dicen es que... Que... Que lo que está haciendo es replicando una noticia que viene de Cuba, pero yo veo ciertas y determinadas particularidades en la manera en que lo ponen, donde sí creo que... Que... Que por lo menos se está queriendo informar a las personas sobre algo que está pasando y que es verídico. Y que hay que pensar que tal vez pueda estar pasando de esa manera. Entonces, yo lo siento. Yo no sé cómo funciona la redacción de Herald ni nada, pero yo pienso de que más allá de reproducir una noticia que ha salido en un periodico cubano o tal, creo que la han tratado como para... De una manera como decir, miren bien antes de juzgar, analicen bien que no era un barco de Estados Unidos, sino que era un avión de la flota de Avianca o algo así parecido, y que no era una... Y que no era una ayuda invitada solo a Cuba, sino a otros muchos países. ¿No? Y que verdaderamente... Yo me siento muy triste de que se mande ayuda a muchos países y que Cuba sea el único país que... A ver, Cuba lo necesita también. Lo necesita. De verdad, yo no sé qué les hace pensar que no lo necesita. Cuba lo necesita. Entonces, más allá de pensar en bloqueos internos y externos, señores, pensemos que Cuba necesita ahora mismo esas medicinas, esas máscaras, esos respiradores, que yo estoy viendo que se necesitan... O sea, no Cuba. Se han necesitado en Italia, se han necesitado en España. Estados Unidos, que es un país de primer mundo, está recibiendo ventiladores artificiales de China y de Rusia también. Entiendes? Que sobre todo China es un país comunista, señores. Nunca se olvide que China tiene las puertas abiertas para negociar con los Estados Unidos y China es un país comunista. Todos lo saben. Todos tenemos cosas chinas. Todos tenemos unos tenichinos o cualquier cosa china por la casa. Y es así. Tenemos que admitirlo. Un país comunista es un país que... Ustedes no sé si todos saben lo que pasó en el Tíbet. ¿Entiendes? Cuando Mao Zedong decía que la religión era el opio del pueblo, como arrasó con medio Tíbet. ¿Entiendes? Entonces, en realidad veo que es un poco... Veo una hipocresía muy grande entre que se reciba ayuda de China, que es un país comunista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los países comunistas tienen dinero, entonces sí valen. Es como lo mismo. Tim tiene... O sea, si Tim tiene, Tim vale. Si no tiene, ni Tim vale. Entonces, ya no es la ideología. Es el dinero. ¿Entiendes? Entonces, señores, es muy sencillo. Da igual si el bloqueo es interno o es externo. Los dos bloqueos sí existen, porque ya yo lo digo. Yo he vivido el bloqueo interno de Cuba. A ver, también he visto otros países que tienen un bloqueo interno y no tienen un bloqueo externo. Pero más allá de los bloqueos, solamente piensen en una cosa. Yo he visto aquí, en los Estados Unidos, que es un país, el país es el primer mundo. ¿Entiendes? Vi a la gente trabajada por papel sanitario, señores. Directamente dándose golpes por papel sanitario y no sé qué cosa más era que también hacía. Y el agua. Señores, papel sanitario y agua. En el primer mundo, escaseó. La gente se espajaron por eso. En Cuba, esas cosas ni las siquiera. Y vi la gente. Yo mismo fui a Costco, creo que se llama. Nunca había ido a Costco. Y hace tiempo, por supuesto, porque ahora estoy en cuarentena, pero hace como... Digamos que en los primeros días de marzo. En los primeros días de marzo. Yo fui a Costco y cuando yo vi a que yo no lo podía creer, a que yo vi a la gente matándose, habían ido 500 personas a Costco ese día. ¿Entiendes? Y se estaban bajando la gente. Yo veía que la gente... Vi una gente que le quitó una cosa a otra. He visto muchas cosas, señores, que les voy a decir que no me voy a quedar callado. ¿Entiendes? Entonces, si aquí no hay bloqueo y está pasando eso, ¿por qué ustedes quieren que Cuba tenga esas dificultades para recibir estos artículos? Yo no entiendo, no lo puedo comprender. Es una situación humanitaria. Y eso es lo único que quería decirle. No es ni por política, ni nada, porque yo verdaderamente, con toda honestidad, no leo el Gerard todos los días. Cuando me mandan una noticia interesante, pues gracias a mucha gente que saben que yo estoy ocupado en otras cosas, me mandan las noticias. Y yo... Hay cosas que considero que tienen muchísima importancia. Le doy las gracias a muchísima gente que verdaderamente está entendiendo la situación y le pido a los cubanos que, por favor, que entiendan que esta situación para el mundo entero es una situación de emergencia. Es una situación muy delicada. El coronavirus, señores, el COVID-19, no cree ni en disidentes, ni en gobiernos, ni en comunistas, ni en capitalistas. No cree en ideología absolutamente ninguna. Entonces le estoy pidiendo que, por favor, que sean sensibles, que no sean tan cerrados con esta situación, que es una situación de emergencia, que, por favor, escuchen a su corazón. Escuchen al corazón ahora y si después queremos seguir fajándonos, que no es lo que creo, creo que deberíamos empezar a entendernos, empezar a hablar de buscar un diálogo. ¿Entiendes? Porque, señores, no tiene sentido. Así que escuchen a su corazón. Se los pido, por amor de Dios, este es un momento que es para preocuparse por el ser humano, más allá de que sea la ideología que abrace. Por favor, que Dios me los bendiga a todos y a todas las personas. Cuídense, no salgan a la calle. Amense. Las familias es lo primero, señores. Estamos viviendo un momento muy difícil donde hay muchas personas en el mundo entero que no han ni siquiera podido darle el último adiós a su ser querido. Por favor, respeto por la vida humana. Muchas gracias por existir y que Dios los bendiga a todos. Prometeme mi amor que nunca me vas a dejar Su dilla tu mente no sé qué pueda pasar Prometeme mi amor que nunca me vas a dejar Su dilla tu mente no sé qué pueda pasar Se me va a parar mamita, se me va a parar Se me va a parar mamita, se me va a parar El corazón mamita se me va a parar Se me va a parar, se me va a parar